Bienvenidos una vez más, estamos en una entrevista de parte de nuestros queridos amigos de Sony Pictures Home Video y vamos a platicar con Diana Hoyos que está en una película que se ve bastante interesante que se llama Never Back Down Revolt, la cuarta entrega de la serie Never Back Down y ella interpreta el personaje de Valentina. Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de estar acá y de compartirles este proyecto en el que estoy. Muchas gracias por tu tiempo, por platicarnos de esta cinta. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de qué va esta cuarta entrega, un poquito acerca de tu personaje, cómo se desarrolla, etcétera? Bueno, te voy a contar. Este cuarta entrega somos mujeres, digamos que la peli se trata de mujeres y del compañerismo y de juntarnos como mujeres para lograr un fin, ¿no? Y va de las dos manos porque además está la parte de la realidad, que es una directora que está haciendo acción. Estamos todas mujeres de todas partes del planeta. Hay una de India, yo represento Latinoamérica, canadiense, bueno, hay de todos los lados, Asia, juntas, haciendo una película de acción. Bueno, esto por la parte de la realidad y por la parte de la ficción, pues también muchas mujeres juntas buscando un fin común que es la libertad, ¿no? Entonces es una gran película, me parece que, pues esa es la parte como que yo analizo profunda, la parte bonita. Y hay una parte de acción y claramente de abuso un poco compleja, pero maravillosa a la vez. Es una película que tiene estas dos cosas, entonces me parece muy linda porque no solo acción, sino que es acción con un fin muy bonito que es la libertad. Tienen esta mezcla de abuso, a lo que te refieres, que en el trailer podemos ver que es como un tipo secuestro, etcétera. Combinado con las artes marciales, que son lo que han distinguido a esta serie, ¿existe alguna complicación en crear a un personaje como Valentina dentro de un entorno como este? Pues complicación no, creo que además me ayuda mucho el entorno, grabamos en unos sótanos, de hecho eran como unos laboratorios ahí antes, entonces grabamos como unos sótanos muy fríos, muy fríos, era diciembre Londres, o sea, helados. Así que me ayudaron mucho, me ayudó mucho la locación porque obviamente estábamos todas ahí metidas en un calabozo y este personaje es un personaje muy vulnerable, es un personaje que ya estaba ahí y estuvo ahí durante mucho tiempo, entonces cuando la van a ver en la peli ya ella tiene un deterioro mental un poco avanzado, digamos que busca escapes, ¿no? Cuando de repente no nos gusta una realidad pues buscamos escapes y eso es lo que hace Valentina, es una niña muy tierna, muy linda que terminó en un mundo de peleas y de apuestas muy maluco y no sabe cómo salir. Cuando hablamos de pronto a lo mejor de cambios en una serie que está dedicada a un hombre protagonista y entonces la cambiamos y queremos un enfoque distinto, ¿te emociona a ti entrar a este tipo de cambios tan radicales en una historia como esta? Pues claro, me emociona mucho y agradezco poder estar ahí, como te decía, somos cinco mujeres de todas partes del mundo, yo soy la cuota latina y me siento absolutamente orgullosa, feliz de poder representar la latinidad, ahí además con una directora mujer dirigiendo acción, entonces eso es maravilloso, entonces se nos abren unas puertas increíbles, no solamente a los latinos, a los de otras partes, sino a nosotros como mujeres, ¿no? En películas de acción que siempre han estado como muy tiradas para los hombres, porque es así. Entonces estar en esta película que somos mujeres peleando, peleando por la libertad, peleando por nuestros derechos, pues me parece maravilloso y además de eso pues estar dirigidos por una mujer es increíble. ¿Alguna vez ya habías tenido oportunidad de estar en algo de acción o de no ser el caso? Pues aquí, aquí en mi país, aquí en mi país, sí, aquí en mi país hice una serie que se llamó Comando Élite y era como del ejército, entonces era mucha acción, granada, no sé qué, para hacer acción por todo lado. Bueno, en peli no, en peli no, en peli no, y nunca había tenido la oportunidad de estar en toda esta parte como de artes marciales, de combate uno a uno, pues, de combate, ¿cómo se dice esa palabra? Cuerpo a cuerpo. Sí, eso, cuerpo a cuerpo, gracias. Entonces me pareció muy, muy chévere, digamos que también tuve que practicar la coreografía con Jaya, que es el otro personaje, que lo hace Nitu Chandra, y también estar en ese proceso de los dobles, de practicar, de mirar que la patada esté aquí para poder que no te pegue realmente, digamos que todo eso fue muy interesante y muy chévere. ¿Qué tan complicado fue todo el entrenamiento para tener la estamina y la fuerza para estar en una película que requiere, pues, un físico especial y una cantidad especial de energía? Pues yo me preparé mucho los meses anteriores, digamos que hice mucho ejercicio, estuve como muy pendiente de eso, pero sobre todo porque mi personaje tenía que ser ligero, ligero en el sentido de, son peladas que están dentro de un búnker y seguramente no las alimentan muy bien. Entonces, más que musculosa, mi personaje tenía que estar mucho, o sea, mucho más liviana, porque ella ya además viene con un cansancio, ya no quiere pelear más, está harta de la pelea, lo que pasa es que no quiere que la manden por allá a Albania. Entonces, digamos que sí estuve, bajé un poco de peso durante dos meses atrás para poder estar un poquito más liviana y un poquito más delgada para, pues, para que se vea que estábamos allá metidas. Es normal que en una de estas películas en las que hay tanto contacto, siempre hay quien se lleva un golpe sorpresa. ¿Te tocó llevarte alguno o te tocó darle a alguien algún algún buen golpe? Ya no me acuerdo, no, creo que no me llevé ninguno. Por ahí me zarandearon, pero no me llevé ningún golpe. Sé de algunas que sí. Hay una amiga, sí, no me acuerdo del papel, ¿cómo es que es? Pero ella sí se hirió la mano, se hirió la mano bastante feo en una de las peleas. Pues, accidentes que pasan, hay veces. Así es, y me imagino que en una película llena de acción como lo es Never Back Down, Revolt, debe haber sido algo común en algunos momentos. En algunos momentos, sí, va de repente un golpecito ahí, pero bueno, uno como actor está dispuesto y enfrentado y feliz, además de hacerlo. Oye, y me gustaría saber, hablando de la directora y siendo un cast en el que convivían muchas mujeres, ¿cómo fue esta convivencia con ella, entre ustedes? El estar de pronto encerradas en estos calabozos como son, sótanos en los que grababan, ¿cómo se desarrollaba todo ese día a día? No, fue maravilloso, fue increíble. La pasamos genial. Pues nos divertíamos mucho también. Vivíamos arropadas hasta acá y cuando decían acción, pues nos quitábamos todo porque hacía mucho frío. Nos ponían unas balas así como de calor. Realmente era muy, muy frío. Estábamos grabando en pleno invierno. Entonces, pero no, todas fuimos como muy compañeras y eso me pareció muy chévere porque además, como te cuento, todas somos de diferentes partes del mundo. Oye, ¿y qué tal la convivencia con Michael Bisping, campeón de la UFC que estuvo compartiendo escenas con ustedes? Maravilloso, increíble. Yo tengo una escena con él que dicen, arrastra a Valentina. Y Michael simplemente hizo así, y mis piecitas eran como para acá. Porque claro, pues es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. Entonces él decía que me arrastraba y él me levantó. Literal fue como, como si fuera una pluma. No, increíble. Es un gran actor y una gran persona. Diana, me da mucho gusto que seas parte de esta película, que tengas la oportunidad de, como dices, representar a Latinoamérica en cintas como esta. Y lo que me encantaría es que invites al público de Movix a que no se pierdan tu película. Hola, soy Diana Hoyos. Invito a todos los televidentes, a todos los seguidores de Movix. No se pueden perder este jueves. Este es el gran estreno de Never Back Down. Es una película increíble. Acción, drama, pelea. Mejor dicho, todo. Ustedes no se la pueden perder. La pueden descargar. La pueden comprar en las diferentes tiendas, en Amazon, en Google Play. Bueno, hay un montón de plataformas que seguramente les dirán. Así que no se la pueden perder porque está buenísima. Les mando besos. Y se las decimos de una vez. Apple TV, Cinépolis Click, Google Play y Claro Video. Ahí son las tiendas en las que van a poder ver Never Back Down Revolt para que no se pierdan a Diana Hoyos y que vean cómo la levantan como si fuera una pluma. No se la pueden perder. Cómprenla. Diana, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, Arturo. Y que todo el mundo la vea. Bueno, así sea. Gracias. Que estés bien.